En este video veremos las características generales del Área Natural Protegida, Aucamahuida. Para comenzar, haremos un repaso por las características geológicas del sector. En ella se destaca el volcán Aucamahuida, el cual se trata de un volcán en escudo, ubicado a 60 kilómetros al sureste del rincón de los auses. Las edades de las últimas erupciones volcánicas datan de hace 800.000 a 1,7 millones de años de antigüedad. El nombre Aucamahuida hace referencia a Cerro Rebelde, y este volcán pertenece al campo volcánico de Pajuni, el cual se extiende por unos 40.000 kilómetros cuadrados, comprendiendo el sur de Mendoza y el norte de Neuquén. Específicamente hablando del volcán, podemos decir que su composición es fundamentalmente basáldica, formada a partir de misiones que partieron desde un sector central, y también de pequeños pero numerosos conos distribuidos alrededor del principal. El volcán abarca una superficie de alrededor de 2.700 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte junto al Payón Matrú en el campo volcánico más extenso de la cuenca Neuquín. Su ubicación es llamativa, no solo por ser el volcán más austral de Pajunia, sino también porque se encuentra aislado de otros centros volcánicos. También es notoria su distancia respecto a la cordillera. Este cerro se aleja a unos 100 kilómetros respecto al frente cordillera. Topográficamente se destaca su cono central, el cual alcanza una altitud aproximada de 2.258 metros sobre el nivel del mar, conocido como Sierra del Aucamahuida. Esta sierra conserva en su parte central un cráter subcircular de unos 1.800 metros de diámetro. La Reserva Provincial Aucamahuida, o más conocida como Área Natural Protegida de Uso Múltiple Aucamahuida, fue creada como Reserva de Uso Múltiple el 28 de mayo del año 1996 por Decreto Provincial número 1.446. Además, en el año 1998, la Ley número 3.603 le otorgó la categoría de Área Paleontológica Protegida a un sector del sur de la Reserva. El área natural protegida fue creada con distintos objetivos, entre los cuales podemos destacar la conservación de las unidades ecológicas funcionales, la conservación y recuperación de suelos y cobertura vegetal, conservación de los recursos hídricos, preservación de las especies vegetales endémicas y fauna autóctona, proteger los sitios paleontológicos y culturales y conservar el paisaje natural y los rasgos geológicos destacados. Entre ellos, podemos nombrar a las cavernas y los conos volcánicos. El área natural protegida se extiende a lo largo de poco más de 77.000 hectáreas. En ella, se destaca una variedad de especies de flora endémica muy interesante. Se puede dividir el área en dos provincias fitogeográficas. La provincia fitogeográfica del monte, que se encuentra por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar y se encuentra representada principalmente por un arbustal de jarilla. Por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la provincia fitogeográfica patagónica, una estepa herbácea y semiabierta, que abarca la mayor parte del área natural protegida. En ella, se destacan 14 especies endémicas. Esto significa que son especies de plantas que se distribuyen de manera restringida en la reserva y en las regiones aledañas. Entre las especies de plantas más destacadas, tenemos a los alpatacos, la condalia megacarpa, arbusto espinoso, chañares, chauchas y lenguas de fuego. En cuanto a la fauna que podemos encontrar en Aucamahuida, la especie más característica es el guanaco, animal típico y fácilmente reconocible en el área. También se destacan el choique, la mara, el quinchillón, el puma, el zorro gris y colorado, el gato montés, el gato de los pajonales, el piche, el peludo, el jabalí, el cuis y múltiples especies de lagartijas. Entre las aves se contabilizan unas 131 especies, de las cuales 64 están confirmadas. Algunas de ellas son la mardineta, la calandria mora, el halcón peregrino, el águila mora, el cóndor andino y varias especies de pato. En algunos sectores se pueden observar las condoreras. Estas se encuentran generalmente en altura, sobre riscos o bardas que estas aves utilizan para descansar, resguardarse del frío, la lluvia, el viento y los depredadores durante la noche. Para finalizar, es importante recordarles sobre la importancia y el cuidado que debemos tener al visitar el área natural protegida. Estamos hablando de un ambiente sumamente frágil que necesita de nuestro cuidado y atención. Recuerden no encender fuego, no tirar basura, no juntar leña, no romper plantas, ni acercarse o asustar a los animales salvajes. Para cumplir estos objetivos, podemos citar a la regla de las tres R's, que consiste en reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Y recuerden, que el mejor residuo es aquel que no se genera. Muchas gracias. 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 Gracias.